Música 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 Gracias Muy buenas tardes todos ustedes Nosotros somos el mariachi femenil Nueva ilusión Y es un gusto para nosotros Que haya tanta gente y tan bonita en esta tarde Quisiera felicitar a mi padre, al señor Ladislao de la Rosa, en su 50 aniversario Para el cual le pido un fuerte aplauso de todos ustedes Gracias por acompañarnos en esta tarde